Ahora nos acompaña en el estudio Magaly Quintana, coordinadora de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, cuyo observatorio se encarga de registrar los femicidios ocurridos en el país, para conversar sobre la violencia que afecta a las mujeres de Nicaragua, que se ha convertido en un grave problema de salud pública. Muchas gracias Magaly por acompañarme. Muchas gracias a ustedes. Magaly, ustedes presentaron las últimas estadísticas que preparan y señalan que son 21 femicidios ocurridos en los primeros 5 meses del año, y ponen especial atención en su informe en la hazaña con la que se están produciendo estos asesinatos contra las mujeres. Sí, mira, nosotros planteamos de acuerdo a los registros de los medios de comunicación, exactamente esos 21 femicidios, pero, por ejemplo, hay tres mujeres que fueron encontradas, una tirada en un río golpeada, otra tirada en otra en zona, y las otras dos tiradas en zona desolada en distintos departamentos del país. Nosotros no las podemos poner como femicidios, ¿verdad?, porque no tenemos la información de medicina legal. Hemos llamado varias veces a la policía. Por ejemplo, en el caso de la compañera que se encontró exactamente en Quilalí, de Nueva Segovia, como el río pertenece una parte a Ginoteca y otra parte a Quilalí, la policía de Nueva Segovia dice que eso le corresponde a Ginoteca, Ginoteca dice que ese caso le correspondió a la gente de Nueva Segovia. Total, ellos se han tirado la pelota en las distintas canchas y ninguno da ninguna información. Entonces, estas tres mujeres no son parte de nuestras estadísticas, pero sí son muy importantes tenerlas presentes porque la policía tiene la responsabilidad de dar una información que pasó con estas mujeres. También hubo un caso muy emblemático que conmovió al país, que fue la muerte en Loguera de Vilma Trujillo en el Cortesal, en el norte del país, en Rosita, en el Caribe Norte, por una secta religiosa que supuestamente le estaba haciendo una purificación. ¿La justicia tampoco tipificó este caso como un femicidio? No, es decir, hay una contradicción entre los informes de Católica de los distintos meses y la policía. Nosotros estamos registrando 21 femicidios, la policía hasta 10 días estaba registrando apenas 9. Es decir, la policía sigue basándose en la reglamentación inconstitucional que se hizo sobre la ley 779. Nosotros seguimos apostándole a la tipificación de acuerdo a esta ley. Mira, ahí tenemos pues una gran diferencia. Obvio pues que el objetivo de esta ley, el objetivo de Daniel Ortega, precisamente fue ese, poder disminuir a toda costa a nivel internacional los femicidios. Recordemos que los femicidios y la violencia son indicadores muy importantes a nivel internacional para medir el respeto o el irrespeto de los derechos humanos hacia las mujeres. Sin embargo, organizaciones como la misma ONU han alabado al gobierno y han dicho que ha logrado grandes avances en la igualdad de las mujeres en Nicaragua. Exactamente, pues ahí tendríamos que ver qué valoraciones y bajo qué valoraciones dan esos resultados. Por eso te digo, es decir, si le piden al gobierno cuántos femicidios hay, precisamente la policía va a salir a 9. ¿Crees que las autoridades son beligerantes a la hora de investigar y presentar ante la justicia los causantes de estos femicidios? Mira, creo que volvemos a mirar algunos casos. Primero, queremos ser objetivos este año hay un mínimo avance. El año pasado tuvimos de los 49 femicidios, 27 femicidas prófugos de la justicia y muy bien, gracias. Este año, ¿verdad?, tenemos menos femicidas prófugos y han habido tal vez el juicio de 4 o 5 mujeres. Creo que hay un avance en relación al año pasado, pero tenemos que analizar en estos avances algunos elementos. Primero, tenemos el caso de Claudia, ¿verdad?, la muchacha que encontraron en Jalajía, en el barrio, que supuestamente la suegra se definió como autora de este crimen. ¿Verdad?, nosotros empezamos a investigar y a compartir reflexiones con los familiares y, por ejemplo, una de las cosas esenciales y muy importantes es hasta ahora que no, la fiscalía no tiene el examen de medicina, el examen toxológico de medicina legal donde demuestra que a esta muchacha la drogaron. Nosotros nos preguntamos por qué, ¿me entiendes? Es decir, esta señora que dice que la mató, la justificación para poderlo hacer planteó que la había drogado, ¿verdad? Más sin embargo, medicina legal no da ningún examen toxológico. Entonces, y las abogadas que acompañan a esta familia, ¿verdad?, ha entrado a poder compartir con la fiscalía un montón de situaciones que la policía no quiso investigar. Nosotros nos preguntamos por qué la policía no quiso profundizar en este caso. Pero ellos simplemente se acomodaron, ah, yo la maté, va pues, usted la mató y no se profundizó. ¿Quiénes más estaban detrás de ese caso? Al no haber una verdadera investigación, posiblemente no lo vamos a poder saber. Entonces, hay un montón de elementos. Ahora, por ejemplo, en el caso de Vilma, ¿verdad?, la compañera que quemaron. Realmente la reflexión que nosotros hacemos, particularmente como católicas, ¿verdad?, es decir, los verdaderos fundamentalistas, ¿verdad?, que son los que diseñan, los que reproducen esos mensajes de odio hacia las mujeres, están muy bien sentados en su casa, ¿verdad?, es decir, los responsables de la Asamblea de Dios. Es decir, porque Vilma es producto de un mensaje fundamentalista que lo propician los católicos, los evangélicos. Y mientras no vayamos cambiando esa cultura religiosa, cualquier cosa le puede pasar a las mujeres. En el informe que ustedes presentaron, dan la estadística de 28 mujeres que fueron víctimas de femicidios en grado de frustración. Es decir, que sobrevivieron a ataques mortales perpetrados por hombres. ¿Qué pasa con estas 28 mujeres? ¿Quién les garantiza protección? ¿Quién les garantiza que no va a volver a ocurrirles esto? Mira, casualmente ayer compartíamos de que de estas 28 mujeres que fueron a parar a los hospitales, casi todos andan prófugos de la justicia. Es decir, hay seis detenidos solamente. En su mayoría, en los casos de estas mujeres, en su mayoría son su pareja y sus exparejas. Y la secuela nos encontramos que en una o dos de ellas, una de ellas quedó totalmente inmovilizada. Nunca más va a volver a caminar. ¿Verdad? Entonces, aquí nos tenemos. Y por el otro lado, tampoco nosotros tenemos capacidad de darle seguimiento cuántas de esas mujeres han muerto, cuántas de esas mujeres sobrevivieron. Entonces, no sabemos. Porque si llamamos a los hospitales, los hospitales no te dan esa información. Sus motivos ellos tendrán. Pero entonces, aquí tenemos una... Es decir, pareciera que el Estado, en realidad, de alguna forma está participando en la impunidad en estos casos. Mira, lo que nosotros, estos datos duros, que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, lo que hacemos nosotros es sistematizarlos y presentarlos juntos. Lo que nos está diciendo esto es que aquí en Nicaragua existe un Estado criminal. Esa es la palabra, ¿verdad? Un Estado criminal que no protege la vida de las mujeres. Es decir, un Estado que permite que se gasten 50 mil dólares en una fiesta, ¿verdad? Donde participan algunas de sus instituciones y por el otro lado no invierte absolutamente nada para empezar a cambiar esta realidad. Además, una realidad que también incluye a las niñas, porque también menores de edad han sido víctimas de femicidios, pero también el Estado promueve los embarazos adolescentes. Al menos eso da a entender cuando desde el gobierno se premia que una niña de 15 años aparezca como la madre más joven de Nicaragua y se le entregue una canasta básica y un colchón. Entonces, ahí volvemos a la misma situación, porque fíjate bien, estos 21 femicidios, estas 21 mujeres asesinadas por un femicida dejaron, ¿verdad? Ahora, 26 niños en la total oferta, además 3 adolescentes, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿quién los asume? El Estado no los asume. Entonces, la tragedia de los niños está, aquí tenemos cruzada por la realidad de los femicidios. Por el otro lado, el Ministerio de Salud, en relación a lo que vos estás planteando, constantemente, anualmente, plantea 1.600 niñas que salieron embarazadas y que han parido. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para enfrentar esta realidad? Absolutamente nada. Es decir, volvemos a decir, a este Estado, el 52% de la población no le importa. Y empezar toda una jornada de movilización para decirle a este Estado, basta ya, asuma su responsabilidad, porque ustedes son los principales responsables. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.